Bienvenidos un día más a nuestro programa, hoy nos pone la piel de gallina Carlos Garo, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estás Jorge? Muy bien, siéntate. Madre mía músico multi-instrumentista lo he dicho bien, ¿no? Llevaba todo el día preparándome multi-instrumentista multi-instrumentista, lo he dicho bien compositor, madre mía ¿y tú serías capaz de mencionarnos cuántos instrumentos tocas? Mira, unos 12 instrumentos diferentes. ¿Y así por mencionar alguno, cuál? Las palmas Las palmas, que oye pues te digo una cosa, es casi un instrumento porque saber tocar bien las palmas tiene su... Es muy complicado, me estuvieron enseñando un poquito también para hacer ese paneado en los cascos que puedas escuchar y tac, 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 pero vamos, ha quedado muy bien la verdad. ¿Y el primer instrumento que aprendiste a tocar fue la guitarra española? Exacto, sí porque mi padre era músico y tenía unas guitarras por ahí y ahí es cuando ya empecé a experimentar un poco con la música. ¿Con unos 12 años? Unos 12 añitos tenía más o menos, sí Ah, y te liaste a hurgar, ¿no? A buscar entre los rincones de la casa a ver qué instrumentos había y ya aprendiste ahí a tocar de todo. Sí, exacto. Además es que tenía a mi padre bajos, teclados y demás y entonces ahí ya empecé yo a moverme con ellos, experimentar, experimentar y así empecé a caminar. Madre mía, con lo difícil que es aprender a tocar bien un instrumento y tú tocas 12, Carlos. Muchas gracias. Y háblanos un poco de tu videoclip, de tu último videoclip. Bueno, estuve haciendo con Terry Oldfield desde Australia él grabó una de las partes de videoclip, luego desde aquí con Sin Grima Film estuvimos grabando las partes instrumentales, también con dos bailarines que son de ballet nacional, que son muy importantes también en España, con lo cual que es Tania Martín y Carlos Romero y ahí estuvimos un poco experimentando ese videoclip de imágenes y bueno, estuvo muy bien la verdad. Además está súper trabajado, ya no sólo a nivel musical, por supuesto, sino a nivel audiovisual. Exacto, sí, sí, sí. Pues Carlos, yo quiero verlo. ¿Quieres que lo veamos? Sí, sí, perfecto. Pues vamos a mirar la pantalla para que toda nuestra audiencia vea este videoclip. ¡Suscríbete! 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 ¿Me puede ver este último, último videoclip tuyo? Que entren en tu YouTube… En YouTube, en el canal Carlos Garo oficial. Carlos Garo y… Ya está. Ahí lo encuentras, sí. Carlos, te denominan como impulsor del New Age en España, a nivel internacional. cuéntanos esto si la verdad es que en este género es muy difícil destacar pero en mi caso explícanos un poco sobre este género para todo aquel que no lo sepa es música digamos un poco más tranquila relajante instrumental yo siempre digo instrumental contemporáneo de la época más moderna más con instrumentos tradicionales como una gaita o una guitarra eléctrica yo pongo siempre ejemplo artistas como mike olfield o cosas así no además son mis influencias básicamente no y bueno hace poco terrible hace unos años empezamos a trabajar terry olfield y yo que es el hermano de mike olfield y entonces ahí pues la verdad es que impulse este este género aquí en españa que estaba casi en extinción imagínate no y ha llegado a conocer a mike no yo sé que su hermana sal y que también es muy conocida del mundo de la música viven juntos y sí que han visto cosas nuestras y nos han comentado o sea que yo creo que mike estando en la misma casa la ha tenido que ver el vídeo clic que hemos hecho juntos madre mía sé que has dado distintos pregones que ha sido jurado y yo quiero que también que lo seas de con la piel de gallina por eso tengo esta tablet preparada y una serie de imágenes para ti para que nos digas una puntuación para todos los artistas que van a aparecer en pantalla vamos a ver si la tablet quiere funcionar aquí tienes empezamos con la primera rosalía rosalía le damos un 8 y cambiamos de imagen es que no puedo no puedo también cambiamos de imagen alejandro sam por supuesto que es que no puedo cambiar es que me estás poniendo artistazos otro 8 para alejandro sam y tenemos a leticia sabater un 2 para alejandro sam y bajamos la puntuación no sé si queda alguna imagen sí bueno por favor yo me quedo en el 8 y te quedas en el 8 también para este artista pues como íbamos diciendo antes carlos desde niño aprendiste a tocar los instrumentos buscando en los rincones de la casa de tus padres pero cuéntanos un poco más cómo te viene esto de de ser músico multi instrumentista bueno la culpa lo tuvo michael field que salió un concierto hace muchos años y fue el culpable un poco de decir yo quiero hacerlo de ese tío no quiero tocar varios instrumentos componer y fue el culpable de todo ello luego mi padre pues también me empujó viene la sangre no el tema de la música tienes algún músico en la familia mi padre básicamente no músico profesional pero en su época estuvo en un grupo varios años y y bueno dejó abandonar un poquito las guitarras y yo fui el que cogí ese testigo y como bueno te iba a preguntar cómo andas de oído pero es evidente no muchas gracias después de verte ensayar pues tengo uno de los juegos favoritos de nuestra audiencia que se llama adivina la canción así que vamos a ver si estás preparado mirando la pantalla hola soy maite mateo y esta es mi canción a ver si la adivináis na 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 ¿Crees que lo sabe? Sí, creo que no. ¿Quieres que lo volvamos a ver? Sí, sí, sí. Vamos a volverlo a ver, a ver si en esta ocasión lo adivinas. Hola, soy Maite Mateo y esta es mi canción, a ver si la adivináis. Bueno, es muy fácil. La verdad es que me he hecho un poco el tonto antes. Es una lágrima, cayó en la arena. Yo sabía que lo sabías. Tú lo que querías es que la gente de casa jugara un poco más, Carlos. Vale, Carlos, ahora ha llegado el momento de las preguntas de las redes sociales. Pero no te lo voy a poner fácil, como a nadie se lo pongo. Me gusta, me gusta. Tengo dos sobres, uno blanco y uno negro. ¿Con cuál te quedas? El blanco. ¿Seguro? Sí, porque estoy viendo las preguntas. Se transparentan. Venga, vamos a por el blanco y vamos a ver qué te ha preguntado esta gente de las redes sociales. Vamos con la primera, que es de Fran Robles, de Toledo. Tú también eres de Toledo, ¿no? De Almorox. De Almorox, un pueblo de la provincia de Toledo, claro. Y además fuiste, bueno, me voy de una pregunta a otra, pero fuiste, diste el pregón, ¿no? De Almorox. Vi el pregón en Almorox hace un año y ahora, hace muy poquito, hice un concierto de presentación de mi álbum porque no podía ser en otro sitio que en Almorox. ¿Y cómo te trata la gente de tu tierra? ¿Eres profeta en tu tierra? Yo espero que sí. Yo creo que sí. Además, todos los comentarios que hemos recibido. Bueno, ahora sí. Voy con las preguntas de las redes sociales de Fran Robles y pregunta, ¿hay algún instrumento que no sepas tocar y ya tengas en mente empezar a tocarlo? Sí, siempre lo he dicho y es la gaita. Me encanta el sonido de la gaita. Tengo una gaita que me compré hace poco, pero no soy capaz todavía, estoy ahí empezando. Y cuando tocas algún instrumento, ¿cómo lo haces? ¿Das clases de este instrumento en concreto o lo haces de manera...? Lo que hago realmente es utilizar mucho el oído, la intuición, luego también me ayudo de los de YouTube, por ejemplo, uno de los tutoriales que hay por ahí para también ponerle nombre a... O sea, es un poco autodidacta, por así decirlo. Sí, más autodidacta que otra cosa, la verdad que sí. ¿Y no puede ser que también al saber tocar un instrumento bien también te lleve a que otro, a tocar otro sea más fácil? Sí, además, por ejemplo, el sonido es como la mandolina, es un poquito como la, parecido a la guitarra y la posición de los dedos y demás, y es más intuitivo igual que como con el bajo. Claro. Y vamos ahora con la pregunta de Nico Valls por Facebook y pregunta si te ves triunfando en los Estados Unidos. Bueno, de hecho ya estoy triunfando allí porque estoy premiado hace poquito en Los Ángeles, o sea, en los premios de Academia Music Awards, gané en agosto el mejor tema instrumental, que es un tema que voy a tocar después, que es Homen, y aparte llevo ya varios años, estuve en los Hollywood Music y Media Awards, premiado con Justin Timberlake, aquí entre mucha gente interesante. y bueno, bastante premio en Global Music, junto con Terry Olfield, que hicimos, el hermano Mike Olfield y yo hicimos un disco en conjunto hace unos años y también fuimos premiados por ese tema que hicimos. Así que estoy ahí un poquito metiéndome más internacionalmente que nacional, sí. Pues yo para premiarte, primero tengo que ver cómo lo haces, aunque ya te he visto en los ensayos, así que ahí tienes el escenario, es todo tuyo. Muchas gracias. Para que nos toques este tema. Hasta ahora, Carlos. Mientras Carlos se prepara en el escenario, quiero anunciarles esta lista top 5 de videoclip que tenemos preparada para vosotros. Más información en www.homen.com.br Más información en www.homenipop ni callingów.com.br Más información en www.homenipop ni嘉rales y www.homenipop ni嘉rales.com.br Más información en www.homenipop ni pistaform.com Podemos Cu岳op con www.homenipop ni희op ni针ηka.com this place nach amazingly 100 years. Gracias a todosð chef. ¡Nosha países en www.homenipop ni嘉rales,ediap sukces, www.homenipop nipflicht,ulanidad, testified, www.homenipop ni diffusion, les姿op ni unobas de calidad, ¡Gracias! 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 Ahí hemos visto esta lista Top 5 de Con la piel de gallina y en el número 1, en el número 1 queremos verte a ti, si tienes un videoclip y quieres mostrarlo en nuestra lista Top 5 puedes hacerlo enviándonos un WhatsApp al número de teléfono 606-000664, un WhatsApp con la palabra videoclip al número de teléfono 606-000664 y ahora ha llegado el momento de ver actuar a Carlos Garo. ¡Gracias! 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 ¿La guitarra está bien puesta? ¡Sí! ¡Está bien sobrepuesta! ¡Qué pasada! ¡Muchas gracias! Una cosa es escucharlo en YouTube y en Spotify pero otra vez en directo. Es que está todo el plato aquí, nunca mejor dicho con la piel de gallina. Me alegro que te guste. ¡Me encanta! Te voy a decir una cosa, te traigo un regalito. Se está convirtiendo esto ya en... Bueno, es que... Me gusta, ¿eh? Me gusta. Te voy a decir... De hecho, creo que ya no voy a entrevistar a nadie que no traigo regalos. Yo el otro día fui a ver una exposición de Pink Floyd, que me encanta Pink Floyd, entonces he traído un pequeño detallito nada más. ¿Qué me dices? ¿Te has copiado de mi sobre negro? ¡Ay! ¿Te lo habré cogido? ¡Qué bueno! ¿Tengo que abrirlo? Sí, hay que abrirlo. Hay que abrirlo. Puedes romperlo, ¿eh? ¿El sobre sí? Vale, vamos a ver qué hay. No sé si lo ve bien la cámara. ¿Te imaginas que no hay nada? Vamos a ver. ¡Guau! Bueno, qué pasada. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Una púa de Pink Floyd. Muchísimas gracias. Me alegro que te guste. Pues la guardamos aquí con todos nuestros regalos con la piel de gallina. Muy bien. Bueno, no solo nos pones la piel de gallina, nos tocas un conciertazo en directo, sino que también nos traes un regalo. Muchísimas gracias, Carlos. Pero yo quiero ahora conocerte un poco mejor como persona, ya no solo como músico, con una ronda de preguntas rápidas. ¿Te atreves? Venga, vamos para allá. Venga, vamos para allá. ¿Regalaría uno de mis instrumentos a...? A mi novia. A tu novia. ¿Jamás colaboraría con...? Eh... Leticia Sabater. Pues sí, ya, Carlos. Un beso muy grande. Lo más caro que tengo en mi poder es... Eh... Mi guitarra, por ejemplo. Ajá. ¿El objeto más raro que tengo por casa es...? Una máscara. ¿Una máscara? El tipo Jim Carrey. ¿Sí? ¿Y eso? Por eso es muy raro. No lo quieres contar, ¿eh? No. No pasa nada. Si hubieras sido uno de los músicos del Titanic yo... ¿Del Titanic? Sí. Acuérdate que murieron con el barco. O sea, decidieron hundirse con el barco. Yo sería el violinista. Sí, pero tú te hundirías con el barco o tú te cogerías un bote y te... Ah, si soy violinista me hundiría con el barco. Tú hundirías con el barco. Qué romántico. Carlos, una pregunta que siempre hago porque estamos llegando ya al final de la entrevista. ¿Qué te pone a ti la piel de gallina? Escuchar la música New Age, por ejemplo. Qué bueno. Quiero comentar una cosa que he visto en tu página web y me gustaría aprovecharlo y que lo comentaras conmigo. Es en relación a un plagio. Cuéntanos brevemente qué es lo que te ha pasado. Sí, un artista de Rusia cogió ese tema, le cortó y... O sea, un artista de Rusia cogió uno de tus temas que encontró en internet. En internet y no es solamente un plagio, es que directamente lo ha robado. O sea, evidentemente ha cortado y pegado el tema y lo descubro por internet, un poco porque sale como artista relacionado y voy a pincharlo. Veo que no sale ni el nombre siquiera de mío por ningún lado y veo que efectivamente es un tema exactamente igual que mío, más ralentizado. Entonces presuntamente lo ha utilizado en uno de sus temas, ¿no? Sí, de hecho está teniendo mucho éxito. Tiene 32 millones de visitas en YouTube. Solamente en YouTube, luego en Spotify y tal también genera mucho. ¿Y en qué fase está el juicio? Pues mira, ahora mismo me acaban de entregar un informe técnico, un musicólogo. Y estamos a ver si lo mueve porque está fuera de la comunidad. Estábamos fuera de la Unión Europea. Entonces eso es el problema que hay ahí con el tema de los abogados y demás. No puede meterse mucho en algo fuera de la Unión Europea. Madre mía, pues esperamos que te vaya muy bien con este tema legal. Muchísimas gracias, Carlos, por haber venido con la pel de gallina. Te seguiremos de cerca con toda tu música y con todos tus instrumentos. Y ha sido un placer. Igualmente, un placer. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por seguirnos en un programa más y por dejarse poner la piel de gallina. ¡Gracias!